Ya, ahora diputado, si tuviéramos que vincular estas indicaciones que ustedes hicieron y que son las más importantes del proyecto con lo que estamos viendo en el caso Penta, ¿qué de ese caso, de comprobarse que estos aportes eran irregulares, se evitaría con una ley distinta de financiamiento? ¿Qué es lo que nos estaríamos viendo? Nosotros presentamos estas dos indicaciones, pero entendemos de que aquí hay que hacer una legislación más sistémica, ¿no? Nosotros presentamos estas indicaciones desde la trinchera de la Cámara, pero la verdad es que el gobierno tiene el sartén por el mango, sobre todo con este sistema tan presidencialista, de cambiar todo el sistema de financiamiento político en Chile. Y por eso le pedimos a la ministra Rincón y llegamos a un acuerdo con ella y con el gobierno en general para que envíen un proyecto mucho más completo. Nuestras indicaciones de transparencia no van a evitar todo el tipo de escándalos que estamos viendo, eso lo tenemos clarísimo, pero va a ser un primer paso. Y lo que esperamos de parte del proyecto del gobierno, donde nosotros lamentablemente los diputados no tenemos iniciativa, solamente el presidente de la república lo puede hacer, es que el CERVEL tenga verdaderas atribuciones, sea una institución con diente, que pueda morder, no solamente que asuste, sino que verdaderamente muerda, y ahí está la madre de todas las batallas. Ya, entonces evidentemente no se evitaría cualquier tipo de delito, no se evitaría cualquier tipo de escándalo, pero esto ayudaría. Podemos detenernos un poco en el tema de las empresas. Penta es una empresa que, de acuerdo a lo que se está investigando, habría entregado estos aportes irregulares, esta grabación indica aportes en efectivo, en algunos casos, dice en el caso de Lorenz Colborne, se lo deposita en una cuenta afuera, lo que lleva a recordar que Colborne iba como candidato presidencial muy importante, hasta que, entre otras cosas, enfrenta el escándalo por paraísos fiscales. Así es. Esta, en el caso de una indicación como la que ustedes presentaron, las empresas, como Penta, no podrían haber financiado a nadie. Así es, solamente sus personas naturales, o sea, sus dueños pudieron haber financiado. No, no, o sea, la BIN, de la NOEI. Y de manera pública. Y de manera pública lo tienen que haber hecho. Así es. ¿Podrían haber hecho aportes reservados como individuo? No, no, lo que nosotros proponemos es que va de la mano. Cuando se prohíbe que las empresas puedan donar a la política, también se hace, se obliga a que toda donación de personas naturales esta vez, porque ya está prohibida a las personas jurídicas, se haga de manera pública. Es decir, hoy, además de esto que estamos conociendo por la vía de estas grabaciones, Penta igual hizo aportes reservados. Ellos han reconocido que han hecho aportes reservados a candidatos. Pero eso no se sabe. Entonces, lo que nosotros proponemos es que cuando una persona natural haga un aporte, inmediatamente se sepa a qué candidato, cuál es el monto, y qué persona natural hizo ese monto. Perfecto. Pero en el caso de las empresas, lo que algunos argumentan es que las empresas de todas maneras van a entregar financiamiento. Y que al estar prohibido todo evento, lo que se genera es un incentivo a quebrar la ley. Sí. Por eso le decía yo que es relevante tener un cervel con dientes. Ahora, nosotros no estamos inventando la rueda cuando con Jackson propusimos estas indicaciones. Esto pasa en la mayoría del mundo desarrollado, de las democracias que nosotros decimos admirar. Somos el único país en el planeta que tiene aportes reservados de este tipo. O sea, Chile inventó este tipo de aportes reservados. Lo inventaron en el CEP varios académicos, muy respetables, con buenas intenciones, pero que en la práctica no funciona el sistema. Entonces, nosotros lo único que le decimos al gobierno es no inventemos la rueda. Aquí hay especialistas que lo han dicho durante mucho tiempo. Eduardo Engel, Claudio Fuente. Hay varios académicos hace mucho tiempo que están diciendo ojo con el financiamiento de la política. La OECD también, a Chile le ha dicho, ojo con la relación entre dinero y política. Entonces, simplemente miremos otros ejemplos de otros países, donde solamente las personas naturales donan y lo hacen de manera pública. La mayoría de los países desarrollados no tienen donación de empresa, la mayoría. Y cuando lo tienen, lo tienen con un monto muy restringido, muy bajo. De tal manera que el empresario no pueda influir de manera muy decidida en el parlamentario cuando elegirle. Diputado Mirosevich, respecto al monto de la política tal como la tenemos hoy, da la impresión de que no somos un país tan rico, ¿no? Porque no somos de los países más ricos. Pero da la impresión de que nuestras campañas políticas fueran muy, muy millonarias. Son de país rico, ustedes. Sí, es una pregunta. Pero me da la impresión de que ustedes revisaron harto análisis comparado para plantear la propuesta. ¿Es así? Sí, las campañas en Chile son millonarias. Incluyo la mía también. Sobre todo cuando hay que, en el fondo, romper contra estas dos grandes coaliciones, ¿no? Es mucha plata, en general. Yo quedé endeudado hasta el 2017, así que con eso le digo todo. Verdaderamente son campañas muy millonarias. ¿Y cómo se controla eso? Porque en el fondo, la madre de todas las batallas, además de que el CERVEL tenga dientes, tiene que ver con que en la práctica, en la calle, un candidato no pueda gastar más de lo que debe. Entonces, por ejemplo, ¿qué le decíamos a la ministra Rincón? Usted controle los espacios publicitarios de la calle, de tal manera de que sea fácil para el CERVEL, como lo hacen en México, en Alemania, donde hay ciertos lugares en las ciudades donde se puede poner propaganda y otras donde no. Entonces el CERVEL puede ir rápidamente a chequear quién tiene lugares donde no está autorizado y puede hacer una trazabilidad de dónde proviene la plata y que no está rindiendo públicamente. En su propuesta, diputado, ¿veríamos las palomitas que vemos, los voluntarios repartiendo volantes? ¿Todo eso tiene que ver con la plata que permitimos que se gaste en política o eso estaría de todas maneras? Yo creo que tiene que estar, pero de manera regulada. Yo soy partidario de que en una ciudad tengamos una especie de plano regulador electoral, en donde, y así funciona, por ejemplo en Alemania, hay ciertas plazas donde puede haber propaganda y otras donde definitivamente no puede haber y usted no puede poner en cualquier calle. Ese plano regulador electoral lo fiscaliza la autoridad electoral, el CERVEL, y ellos simplemente dicen, bueno, aquí sí está permitido poner propaganda y aquí no, porque además de esa manera hacemos que la política sea un poco más igualitaria, que no gane el que tenga más plata. ¿Y eso es lo que está pasando hoy día? Hoy día en Chile gana definitivamente el que tiene más plata, el que pone más carteles en la calle, el que tiene más despliegue de equipos territoriales y no necesariamente el que sale más a discutir, el que hace más propuestas. De eso, lamentablemente, y nuestra democracia es muy pobre, sobre ideas en las elecciones hay poco y nada. En la elección presidencial un poquitito más, pero en la elección parlamentaria, que es una elección muy política, no una elección tan administrativa como el alcalde, por ejemplo, digo, administrador de una ciudad. En el caso de los parlamentarios somos muy políticos, tenemos que tener un proyecto político. Sobre eso se discute muy poco en la elección. Y se define más bien por presencia. Se define por trayectoria, se define por la psicología del sistema binominal. O sea, la gente vota por los bloques porque tiene miedo de perder el voto. Por eso es que es muy difícil romper el binominal, porque hay una psicología muy instalada. Se vota por trayectoria, por el binominal, se vota por las grandes coaliciones, por el que tiene más presencia, y finalmente por el candidato que más me gusta, más me tinca. Claro, ahora, ahí el tema de la plata, que es lo que estamos hablando, el financiamiento, entraría en la parte de presencia, porque más dinero garantiza más presencia. Así es. Supongo yo que al entrar en los bloques, lo que uno logra es no solo beneficiarse del binominal, sino que además beneficiarse de los recursos que estarán dispuestos de parte de cada colectivo operado para sus representantes. Bueno, justamente, por eso que uno ve que en el caso del Banco Penta el financiamiento iba muy dirigido hacia un partido político en específico, pero el Banco Penta no es el único banco o una única empresa que hacía esto. En el fondo, probablemente hay muchos bancos Penta, para otros partidos también. Entonces, nosotros con el diputado Jackson lo que hemos intentado, en buena leche, nosotros estamos llegando, somos nuevitos en el Congreso, pero en buena leche no queremos venir a decir está todo mal en el pasado, pero simplemente no miremos esto apuntando hacia el dedo, solamente hacia la UDI. Yo tengo profundas diferencias con la UDI. Yo soy liberal, ellos son ultraconservadores, en fin. Pero a pesar de esa diferencia, yo no quiero personalizar el debate, porque no se trata de la UDI solamente. Le aseguro que hay mucho más bancos Penta. Entonces, miremoslo por último con un espíritu republicano y digamos que la democracia sea un poco mejor. Yo no sé cómo mañana se votan en el Senado estas indicaciones, si es que ya lo aprobamos en la Cámara, pero hoy día está en manos de los senadores. He escuchado el rumor de que hay varios que quieren rechazar estas indicaciones pro-transparencia. Sería una vergüenza nacional, o sea, no están mirando las encuestas, no están entendiendo lo que el país piensa del Congreso. Es no cachar nada. Eso es lo que me da un poco de pena, la verdad, porque votar en contra de esto un día después de estas grabaciones es verdaderamente vergonzoso. O sea, es decirle a la ciudadanía que queremos una democracia tutelada con llave donde nosotros podemos abrir y cerrar la puerta. No me parece, no me gusta ese tipo de democracia. Y la desprestigia, además. Y eso es uno de los riesgos que se corren de acuerdo a lo que ocurra mañana, ¿no? Nuevamente votar en contra de indicaciones de transferencia. Usted dice, diputado, justo después o en medio de este escándalo. Ahora, cuando surge un escándalo como este, y es bastante grande y está afectando particularmente a la UDI, pero lo que usted ha dicho es probablemente hay otros bancos Penta para otros grupos. Surge la tentación de una, no arreglo, pero una conversación, ¿no? Un gran acuerdo que permita de alguna manera resolver estos temas. ¿A usted como un político relativamente nuevo en las líneas, como se ha escrito? ¿Qué le parece esa opción? Bueno, todas las legislaciones en el mundo pro-transparencia han sucedido luego de un gran escándalo. Eso ha sido en Chile en el 2003 cuando sucedió el tema del mobgate. Siempre hay un escándalo, la clase política se remueve y dice hay que hacer un acuerdo, hay que legislar, hay que cambiar las cosas y ahí surgen estos nuevos sistemas cada día más transparentes. Perdón, pero ese escándalo nos trajo el sistema que tenemos hoy y que es único en el mundo. Sí, nos trajo este sistema que fue inventado un poco, traje a la medida también, ¿no? O sea, no todos los arreglos que vienen después del escándalo son necesariamente mejores que lo que se tenía. No, pero en este caso, en el caso del 2003, por supuesto que era mejor que lo que había antes, porque antes no había nada prácticamente. Entonces, el dinero y la política estaban absolutamente juntos y no había ningún tipo de regulación y todo sucedía por debajo de la mesa. No, por supuesto que después del escándalo mobgate, esa legislación avanzó con respecto a lo que había antes. Avanzó también el financiamiento público. El Estado empezó a poner un porcentaje de pesos por voto a los candidatos, a los partidos, en fin, para hacer un poquitito más igualitaria la cosa que sea. Pero esa legislación está absolutamente superada. Incluso la propia UDI ya ha reconocido que está superada esa legislación. Entonces, pensemos en un nuevo pacto. Yo no estoy en contra de un nuevo pacto, pero que no sea un pacto de esconder las cosas y de silencio, que no sea un pacto de silencio, sino que más bien sea un pacto en favor de la modernidad, de que se haga una democracia más moderna, más sana. Si se trata de eso, ojalá que haya un pacto. Y eso fue lo que le pedimos a la ministra Rincón. O sea, ¿por qué los chilenos hoy día, y esto es una cosa muy impopular, porque a rato algunos diputados en la Cámara nos dicen que solo nos gusta tomar nosotros causas populares. Bueno, aquí hay una que es muy impopular. Yo creo en el financiamiento público de la política y yo creo que seamos los chilenos, por la vía de los impuestos los que paguemos la política. ¿Por qué? Porque si no somos los chilenos, por la vía de los impuestos, igual terminando, somos los chilenos por la vía de los abusos de las empresas que tienen ciertos privilegios en el Congreso. Entonces, si los financian los grandes empresarios, que muchas veces están pidiendo a cambio una legislación como un traje a medida, al final igual lo pagan los chilenos. Con la Polar, con los pollos, con la farmacia, con las universidades chantas que tenemos. O sea, en la práctica, igual terminamos pagando una boleta mucho más cara. Yo prefiero que los chilenos paguemos transparentemente, de manera igualitaria, el financiamiento de la política. Obviamente, no con estas campañas millonarias, pero con un control y campaña más barata. Muchísimas gracias. Diputado Blavo Mirosemich, interesantísimo las reflexiones en torno a esta necesidad de transparentar la política que, justicia hay que hacer, plantearon antes de un escándalo que se ha estado viendo durante las últimas semanas y apunta a crecer en las próximas días. Bien, pues muchas gracias. Y no hemos sido lo único. Han habido anteriormente varios parlamentarios que lo han propuesto, pero nunca había sido aprobada como las nuestras. Quizás esa es la diferencia, pero esto es una larga discusión. Así es. Yo ojo con la votación de mañana, porque como decía el parlamentario, a ver cómo se rechazan indicaciones por más transparencia en medio de este escándalo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.